Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a intentar explicaros cómo poder incluir una aplicación dentro de vuestra plataforma de G Suite para Educación en vuestro centro educativo. Si sois administradores de G Suite, fijaros que en los cuadritos tenéis una opción de administración. Si le hincho este botón, me parece el panel de control que gestiona todo el centro. Y vamos a irnos al apartado de aplicaciones. Dentro de aplicaciones, tenemos las típicas de Google y aparte tengo aplicaciones de Marketplace. Entonces, pincharía aquí. Entonces, lo que voy a hacer es activar una aplicación para estar disponible por todo el centro educativo. Fijaros, como modo de ejemplo, voy a instalar la aplicación de Corubricks, el complemento de Corubricks, para poder estar disponible por todo el centro. Le daría aquí al más y aquí buscaría la aplicación que yo quisiera. Fijaros que hay un montón de aplicaciones. Voy a coger Corubricks. Corubricks es una aplicación para evaluar, co-evaluar, y auto-evaluar a los alumnos. Voy a pincharla. Fijaros que ya la tengo cogida. Es decir, ya la tengo. Para que la veáis, aquí aparecía botón de iniciar, porque ya la tengo puesta. Pero daría en instalar o aceptar o lo que fuera. Una vez que elija la aplicación, fijaros, cada aplicación tiene un estado activado para todos, etc. Imaginaos que esta aplicación, por ejemplo, es para profesores, para evaluar. ¿Veis que está aquí abajo? Si lo veis bien. ¿Lo veis? Y en este caso no está activa. ¿Vale? La he hecho yo a propósito. ¿Vale? Pincho los tres puntitos, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo no quiero que esta aplicación esté para los alumnos. Entonces lo que voy a hacer es, en vez de estar activado para todas, a ver si me deja. Quiero que esté activado para algunas organizaciones. No puedo hacer eso. Le pincho. Me va a preguntar para qué organizaciones quiero que esté activa. Como tengo bien organizado los usuarios, yo voy a permitir a la organización de profesores. Lo tengo por aquí. Los alumnos no. Pero sí a los profesores. Aquí está. ¿Lo veis? Independientemente si son de la ESO, de primaria, o de formación profesional. ¿Vale? Entonces, aquí sí lo voy a dejar activa. Voy a anular. Puede tardar un tiempo en propagarse la actividad. Y fijaros que he anulado lo de la edad porque tenía puesto que no. Lo he anulado. Y ahora he puesto que sí lo he activado. Y voy a dar a aplicar. Entonces, fijaros que estaría activo para profesores y las suborganizaciones. Voy a dar a activar y ya tendría puesto esta opción. Fijaros que se iba a ir bajo ahora. Mi G Suite. Mi Corubrics. Esta opción está activada para determinadas organizaciones. En este caso, todas las lecciones de profesores. Bueno, pues eso sí, varía con cualquier tipo de aplicación. Espero que os haya servido. Hasta luego. Hasta luego.